El Comisario Vargas Hola, estamos acá en pleno operativo con el Comisario Vargas interpretado por Miguel Ángel Rodríguez yo soy la Felipe Salgado bueno, a estos chicos hay que ponernos en vereda ¿Dónde vas? ¡Quieto! ¡Para de auto! ¡Para esa lado! ¡Se pará! ¡Se pará! ¡Se pará! ¡Calladito! ¡Calla! Muy buenos los chicos de Fx que se enseñan cómo manejar estas cosas que en realidad no tienen peligro pero hay que saber usarlas y también ahí a la hora de esposarlos ¿hablaron con los chicos para ver si lo hacían con fuerza o no? Por supuesto, no porque después duele y la escena es larga y empieza a apretar, entonces bueno, tenemos todo ahí medido con los chicos y con la gente que tiene las llaves de las esposas ¡Vargas! ¡Vargas! ¡Por favor! ¡Déjame que te explique! ¡Corte! ¿Y grabar con Miguel Ángel cómo es? ¿Parece que está siempre ahí al borde a hacerlos reír o no? Miguel Ángel es una persona intensa es un divino hay que aguantarse la risa porque no para un segundo ¡Muera Filmmaker! ¡Cállame Filmmaker! Entonces vos estás cavando más de la parte de atrás y vos más de la parte de adelante Las cámaras están todas hacia lejos Estamos grabando escenas del capítulo 31 donde Santiago Vargas, el comisario descubre el cuerpo de... Guzmán enterrado en el descampado ¡Jefe! ¡Ah! Esto apagó ¡Mmm! ¡Doctora Grenon! ¡Por fin! ¿Qué pasó? Encontramos el cuerpo sin vida del Guzmán ¿Qué? Voy para allá Aquí estábamos un poquito fresco en este exterior del día de hoy pero venimos hasta acá porque esta escena estas escenas tienen mucha importancia dentro de la historia porque encontramos nada más y nada menos que el cuerpo de Guzmán donde estaba enterrado el cuerpo de Guzmán y con esto puedo engañar a la doctora Eugenia y convencer a los chicos creo para una propuesta mmmmm un poquito pero bueno hasta acá más no puedo estoy shockeada pensábamos que podía ser una hipótesis la muerte de Guzmán pero no sé qué qué decir cómo encontró el cuerpo Chirola fue el que habló bueno, no hizo falta mucho para que cantara y nos dijo dónde estaba enterrado el cuerpo pero a este chico lo soltamos por falta de méritos estaban entre ríos cuando entraron a robar a la casa de Guzmán sí, doctora sí, sí mi Chirola pertenece a la banda no fue él quien nos mató acá hubo alguien bien dispuesto a ensuciarse las manos ¿lo tiene identificado? sí, a todos entonces procedamos a los arrestos con el cuerpo y la confesión no necesitamos esperar más después de todo lo que hizo mi mamá toda la vida me quiso dar la mejor vida posible vamos a ver vamos a ver